sean ustedes bienvenidos a este su canal de curiosidades de Anadis y quien les habla su amiga de siempre Anadis con el presente podcast se dará a continuación al audiolibro titulado sabiduría hindú esta es la serie número 8 continuación de el cántico del bendito señor es rima vagabat gita transcripción del capítulo 17 arjuna dijo uno o krishna aquellos que menospreciando los mandamientos de las escrituras ejecutan sacrificios con fe de qué condiciones serán es esto sadwa bondad rajas pasión o tamas tinieblas el bendito señor dijo dos triple es la fe personificada surgida de su naturaleza inherente sadwika bueno rajasica apasionado tamas tinieblas ignorante atiende esto tres o descendiente de barata la fe de cada cual está de acuerdo con su naturaleza heredada el hombre se compone de su fe él es verdaderamente lo que es su fe el hombre puro adora a los dioses los hombres de temperamento pasional adoran a los yaksas y rachasas mientras los hombres de naturaleza tamasica ignorantes adoran los espíritus difuntos y duendes cinco a los hombres que practican la severa austeridad no mandada por las escrituras posesionados de hipocresía y egoísmo impulsados por la codicia y el apego seis torturando insensibles como son ellos todos los órganos de los sentidos y yo habitando en el cuerpo los conocemos de diabólica resolución siete los alimentos también son de triple naturaleza y son parecidos respectivamente entre ellos y asimismo el sacrificio la austeridad y las dádivas caritativas escucha qué diferencias hay entre estos ocho los alimentos que hacen crecer las fuerzas vitales energía vigor salud alegría y buen humor y los que son aromáticos calmantes sustanciales y agradables son aceptados por la naturaleza saduica nueve los de naturaleza rajásica gustan alimentos que son amargos agrios salinos demasiado calentados picantes secos ardientes y que producen dolores aflicciones y enfermedades diez lo que es viejo insulso putrefacto cocinado desde la noche hasta sobrado sucio alimento agrada a la naturaleza tamásica once aquel sacrificio es saduica realizado por los hombres que no desean recompensas como mandan las leyes de las escrituras con la mente fija en el sacrificio únicamente por su propia causa doce pero oh el mejor de los baratas aquello que es realizado esperando recompensa y por ostentación debe reconocerse como sacrificio rajásica el sacrificio hecho sin consideración de los mandamientos de las escrituras en los cuales ningún alimento es distribuido sin texto sagrado los presentes caritativo y la fe eso es atribuido al ser tamásica catorce catorce la adoración de los dioses de los dos veces nacidos de los gurús y hombres sabios la pureza la sencillez la templanza el no injuriar esto es llamado austeridad del cuerpo quince la palabra que no causa daño a otros y es verdadera tanto como agradable y benéfica el estudio verdadero de las escrituras esto es llamado austeridad de la palabra dieciséis jovialidad del espíritu amabilidad silencio control de sí mismo pureza del corazón esto se llama austeridad de la mente diecisiete si esta triple austeridad es practicada por los hombres de firme devoción con fe grande sin desear recompensas esto se llama sadwika dieciocho si esta austeridad es realizada con el fin de ganar felicidades, honores y adoración o de apariencias esto es llamado rajasica inconstante y transitorio diecinueve la austeridad que es ejecutada con entendimiento equivoco por torturar a sí mismo o con el propósito de injuriar a otro esto es llamado tamásica veinte dar es justo con ese pensamiento dando a alguien que no da nada en cambio a cierto plazo o tiempo a una persona de mérito esto se considera ofrenda sábica veintiuno el presente que es hecho con el pensamiento de recibir algo en cambio o con mira de recompensas o dado con mala gana es considerado presente rajasica veintidós el presente que es dado un lugar o tiempo inoportuno a persona que no se lo merece con desprecio y desdén esto es llamado presente tamásica veintitrés om tat sat si aquella la realidad así se denomina el triple nombre de brahma por el cual existen desde antaño los brahmanes los vedas y los sacrificios veinticuatro por eso los partidarios de los vedas empiezan siempre sus sacrificios ofrendas y austeridad pronunciando om como se ordena en las escrituras veinticinco pronunciando tat sin aguardar recompensas el buscador después de la liberación cumple varios actos de sacrificio austeridad y donación veintiséis o parta la palabra sat es empleada en el sentido de realidad y bondad y la palabra sat también es usada en el sentido de hechos auspiciosos veintisiete la firmeza en el sacrificio la austeridad y las ofrendas se llama sat y las acciones cumplidas por la causa de tat supremo también son llamadas sat veintiocho o parta lo que sea sacrificado o dado o ejecutado es llamado es llamado asat vano no es nada bueno ni aquí ni en el más allá aquí aquí termina el decimos séptimo capítulo titulado división de la triple fe capítulo capítulo bien de tiaga la astinencia el bendito señor dijo segundo los sabios declaran que la renunciación de acciones con deseo de recompensa es saniasa y el instruido declara que la renunciación de toda recompensa por cualquier hecho es tiaga tercero algunos filósofos dicen que todas las acciones deben ser dejadas como malas mientras otros dicen que el trabajo del sacrificio presente y la austeridad nunca se deben dejar cuarto o el mejor de los baratas o tigre entre los hombres atiende en mí la última verdad sobre la astinencia pues esta ha sido declarada de tres clases quinto los actos de sacrificios ofrendas y austeridad no deben ser abandonados sino debieran ser verdaderamente cumplidos pues el sacrificio las donaciones y la austeridad son de particular purificación sexto así o parta estos actos deben ser cumplidos abandonando efectos y recompensas esa es mi mejor y más segura convicción séptimo el renunciamiento de los actos prescritos no es recto y el abandono de los mismos por desilusión es llamado tamásica octavo el que renuncia por temor a la pena corporal pensando esto es penoso ejecuta renunciación y no recibirá recompensa alguna noveno o arjuna abandonar efectos y recompensas cuando los actos prescritos están cumplidos porque se debe hacer tal renunciamiento es considerado como sadhwika décimo el renunciador estudioso de sadha con firme entendimiento y que ha destruido las dudas no odia las tareas incómodas ni es apegado a lo agradable once no es posible renunciar a las acciones completamente pero el que se abstiene del fruto de sus actos es llamado un verdadero renunciador doce bueno malo misto triple es el fruto de los hechos obtenidos por los no renunciadores después de la muerte pero nunca por los renunciadores trece oh brazo poderoso aprende de mí las cinco causas del cumplimiento de todas las acciones está declarado en la filosofía sankhya catorce el cuerpo el agente los sentidos varios las funciones distintas y varias y la deidad que preside como la quinta quince cualquier acción que el hombre ejerce con su cuerpo al hablar o por su espíritu si recto o al revés estas cinco son las causas dieciséis siendo este el caso el que por entendimiento impuro se ve a sí mismo como el único como agente el espíritu pervertido no ve la verdad diecisiete el que no tiene noción egocéntrica tal como yo soy el hacedor cuyo entendimiento no es afectado por el bien o el mal aunque asesine a tal gente ni asesina ni es afectado por la acción dieciocho el conocimiento lo conocible y el conocedor constituyen la triple causa de la acción el instrumento los sentidos el objetivo y la causa son la triple base de la acción diecinueve conocimiento la acción y la causa el agente son declarados en la filosofía Sankhya como el ser triple de acuerdo con las diferencias de los gunas escúchalo también debidamente veinte sabe que el conocimiento es sadhwick por el cual es visto en todos los seres el uno inmutable inseparable de los separable veintiuno pero el conocimiento que ve en todos ser las entidades precisas de distintas clases como distinto de uno a otro reconocen que aquel conocimiento es rajásica apasionado veintidós mientras que aquel conocimiento es limitado a un solo efecto sin razón no fundado en la verdad y trivial es declarado ser tamásica veintitrés la acción ordenada cumplida por alguien no deseoso por ser recompensado libre de afecto y sin amor o aversión es declarada sadhwick veinticuatro pero la acción que es cumplida con ira hacia objeto del deseo con egoísmo o con mucho esfuerzo es declarada sadhwick veinticinco la acción ejecutada sin ilusiones sin observar capacidad y consecuencias pérdida y maldición a otros es llamada tamásica veintiséis la libertad de afecto lo no egoísta dotado de perseverancia y entusiasmo sin afectación en el éxito o insolvencia tal causa es llamada sadhwick veintisiete lo que es apasionado y desea los frutos de su acción que es codicioso malicioso impuro lo fácilmente conmovido por alegrías y tristezas tal causa es llamada rajásica veintiocho lo inconstante vulgar arrogante deshonesto malicioso indolente desconfiado moroso tal causa es llamada tamásica veintinueve o dananjaya atiende la diferencia del entendimiento y la fortaleza de acuerdo a los gunas triples como yo lo declaro completa y claramente treinta o parta sabe que aquel entendimiento es sadhwick que sabe cuándo actuar y cuándo abstenerse de la acción reconoce acción recta e incorrecta el temor y la intrepidez la esclavitud y la libertad treinta y uno o parta aquel en el cual el entendimiento está torcido contemplando la justa e injusta la correcta y la incorrecta acción aquel es llamado de entendimiento rajásica treinta y dos aquel entendimiento que está cubierto de tinieblas y ve la injusticia como la justicia y ve todas las cosas a la luz de la perversión aquel o parta es de entendimiento tamásica treinta y tres aquella firmeza o parta por la cual se puede controlar la actividad del alma prana y los sentidos mediante la práctica resuelta del yoga aquella firmeza es sábica treinta y cuatro pero la firmeza que se manifiesta por el deber el deseo y el bienestar siendo afecta a esto y a las recompensas aquella firmeza es rajásica treinta y cinco o parta aquello por lo que una persona estúpida no abandona el sueño el temor las penas la desconfianza y la vanidad aquella firmeza es tamásica treinta y seis o príncipe de raza de los barata atiéndeme ahora contemplando la triple felicidad aquella felicidad que se goza por hábito y por la cual se llega al final de las penas treinta y siete aquello que es como veneno al principio y como néctar al final aquella felicidad se llama sádica pura surgida del conocimiento bendito del yo treinta y ocho aquella felicidad que nace por la contracción de los sentidos con los objetos de la sensualidad y es como néctar en el principio pero como veneno al final es declarada rajásica treinta y nueve aquella felicidad que empieza y termina por engañarse a sí misma surgiendo del sueño la indolencia y la observación falsa es declarada tamásica cuarenta no hay ser en el mundo o en el cielo entre los dioses que sea libre de estos tres gunas nacidos de prakriti o sea la naturaleza cuarenta y uno o paratapa arjuna los deberes de los brahmanes satrillas vaisas y también de los sudras son distribuidos de acuerdo con sus tres gunas surgidos de su naturaleza cuarenta y dos el control del alma y los sentidos la austeridad la pureza la indulgencia y la sencillez el conocimiento la realización y la fe en dios estos son los deberes de los brahmanes nacidos de su índole cuarenta y tres la bravura la energía la firmeza y el coraje en las luchas la generosidad la grandeza son los deberes de los chatrillas nacidos de su índole cuarenta y cuatro la agricultura la cría de ganado y el comercio son los deberes de los vacías nacidos de su índole servir es el deber de los sudras nacidos de su índole cuarenta y cinco el hombre consigue la perfección si se atiene a su propio deber atiende ahora como uno ha tenido a su propio deber consigue la perfección cuarenta y seis a él que rige la evolución de todo ser por quien todo es penetrado al adorar a él con su propio deber el hombre consigue la perfección cuarenta y siete mejor es el propio deber aunque imperfecto que aquel de otro bien ejecutado el que cumple el deber nacido de su propia naturaleza no cae en pecado cuarenta y ocho o hijo de Kunti no debiera abandonar el deber el que haya nacido aunque sea defectuoso pues cada empresa está rodeada por el mal como el fuego por el humo cuarenta y nueve aquel cuyo entendimiento no está adherido a parte alguna que se vence a sí mismo libre de deseos por renunciación tendrá la perfección suprema y libertad de acción cincuenta o hijo de Kunti después de alcanzar tal perfección ese obtendrá en Brahma el más elevado final de sabiduría escúchalo de mí cincuenta y uno dotado de entendimiento puro sometido a sí mismo con firmeza abandonando objetos ruidosos y otros de los sentidos dejando deseos y aversiones cincuenta y dos yendo a un lugar apartado comiendo poco controlando el cuerpo el habla y el espíritu constantemente ocupado en la meditación y la concentración dotado de calma cincuenta y tres abandonando el egoísmo el poder el orgullo los deseos la cólera y las riquezas librado de la noción de mío y estar tranquilo de este modo uno exacto para ser unido con bradma cincuenta y cuatro siendo uno con bradma de espíritu sereno nunca sea pena ni desea igual a todos los seres tendrá suprema devoción hacia mí cincuenta y cinco por la devoción me conoce de verdad qué y quién soy habiéndome conocido de verdad inmediatamente entran en mí cincuenta y seis justo así ejecutando constantemente todas las acciones buscando refugio en mí por gracia mía alcanzará la eterna la inmutable mansión cincuenta y siete rindiendo mentalmente todas las obras a mí contemplándome como el final más elevado concentrándote en ti mismo debes fijar tu corazón siempre en mí cincuenta y ocho fijando tu corazón en mí vencerás por gracia mía todos los obstáculos pero si por egoísmo no quieres escucharme deberás perecer cincuenta y nueve si obrando por egoísmo pensarás no lucharé en vano es tu resolución tu propia naturaleza se impondrá 60 o hijo de Kunti estando sujeto a tu propio karma surgido de tu propia índole serás irremediablemente guiado a hacer aquello que según ilusión vana no deseabas hacer 61 oh arjuna el señor vive en el corazón de todo ser conduce y dirige todos los seres como montados sobre ruedas 62 oh barata busca refugio en él con todo el corazón mediante su gracia tendrás la paz suprema y morada eterna 63 tal sabiduría el más profundo de todos los secretos te ha sido explicado por mí medita sobre esto plenamente y haz como te plazca 64 atiende de nuevo mi palabra suprema la más profunda de todas pues tú eres mi cariñosamente amado por eso hablaré en tu provecho 65 llena tu corazón de mí sé mi devoto alábame e inclínate ante mí de tal manera deberás proceder conmigo en verdad yo te prometo pues me eres muy amado 66 abandonando todos los dharmas acciones justas e injustas ven hacia mí solamente refugiarte yo te liberaré de todo pecado no temas 67 esto no deberá ser contado por ti a alguien sin austeridad o sin devoción ni al que no me sirve ni a quien hablase mal de mí 68 el que con devoción suprema viene hacia mí explicará este secreto completamente profundo a mis devotos que sin duda vendrán hacia mí 69 no hay nadie entre los hombres que me sirva más cariñosamente que él ni me será más querido cualquier otro sobre la tierra que él 70 y aquel que estudie este diálogo sagrado me adorará con sacrificios de sabiduría tal es mi convicción 71 y también el hombre que escuche esto lleno de fe y sin malicia siendo librado del mal obtendrá la región sagrada de los justos 72 oh hijo de prita ¿has atendido esto con el alma atenta? oh dananjaya ¿has disipado la ilusión de tu ignorancia? Arjuna dijo 73 mi ilusión está destruida y yo he recobrado mi memoria mediante tu gracia oh inmutable único mis dudas han quedado disipadas firmemente yo haré tu palabra Sanjaya dijo 74 he oído el hermoso diálogo entre Vasudeva Krishna y Partha de alma hermosa causando que mis cabellos se parasen de punta 75 mediante la gracia de Vyasa he oído esta yoga suprema y profunda explicada directamente por Krishna mismo el señor de la yoga 76 oh rey cuando recuerdo todo ese hermoso diálogo entre Keshava y Arjuna disfruto siempre de nuevo 77 y cuando recuerdo todo veo esa forma hermosa de Hari el señor grande es mi admiración y me regocijo siempre de nuevo 78 donde siempre está Krishna el señor de la yoga donde siempre está Partha el arquero allí hay prosperidad victoria gloria alta cortesía tal es mi firme convicción aquí termina el decimoctavo capítulo titulado el camino de la liberación por renunciación en el srima Bhagavad Gita la esencia de los Upanishads la ciencia del Bradman la escritura de la yoga el diálogo entre Sri Krishna y Arjuna paz 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 para todos transcripción del capítulo sobre aforismos yogas de Patanjali introducción el aspecto más curioso más distintivo y al mismo tiempo quizás más ampliamente conocido del misticismo hindú es la filosofía y práctica de yoga si el total del brahmanismo pudiera ser definido como enseñando la unión mística del verdadero yo del hombre con el alma mundial Brahma Dios etcétera yoga representa el más directo y bien formado método obteniendo tal partida y como tal constituye una forma de experiencia técnica religiosa la razón de la popularidad de la filosofía del yoga y su particular llamado al mundo moderno es doble surge de la combinación de un sistema de régimen físico que tiene relación con la salud física y mental con una búsqueda de la estabilidad interna y las profundidades del alma humana que parece tener como base una extensa y onda subcorriente de la vida moderna para mí dice si he young la cruz del problema espiritual del tiempo presente se basa en la fascinación que la vida psíquica ejerce sobre el hombre moderno es innecesario señalar que es el psicoanálisis mismo que despierta nuestro interés en y abre nuestro camino hacia la exploración del subconsciente cambiando nuestro concepto del espíritu humano y nos expone el tiránico poder diabólico de nuestros instintos primordiales impulsos y empujes que gobiernan nuestras vidas en este vasto mundo subconsciente psicológico finalmente se debe señalar que la popularidad de yoga se debe a sus privilegios de poder sobrenatural y el interés general por el tiritero de todas las formas del ocultismo yoga significa yugo sujección representa una forma de disciplina personal con el objeto de sujetar el cuerpo al alma y el alma individual al alma universal desde el aspecto práctico su finalidad es ayudar a cultivar la estabilidad emocional esto empieza con el examen único e incomparable en la región de los músculos sujetándolos al control del espíritu y procede a la liberación del espíritu de la impresión sensual y los residuos y obstáculos más profundos que no sólo impiden sino que forman el sistema real de nuestra vida subconsciente que Freud ha resumido como eros o principio de vida comprendiendo el instinto sexual y egoísta finalmente se dirige a la destrucción del espíritu por la liberación del alma que es interpretada en variedad a cuyo término esto tiene carácter religioso y va más allá de las lejanías y designios lanzándose en averiguaciones psicoanalíticas antes de la llegada de Freud y John nos hubiésemos burlado de la filosofía del yoga y la hubiésemos puesto al nivel del muy discutido truco hindú de la levitación yoga tiene el privilegio del poder de los trucos la primera semana de julio de 1942 leí en el New York Herald Tribune un hecho contado por un profesor hindú de responsabilidad de un yogui quemado en público ante testigos y volviendo la vida después de seis meses en presencia de miles de aldeanos hindúes esto es un reportaje sensacional que habla la fantasía popular después de los experimentos modernos de helar pacientes en el hielo estos hechos parecen menos increíbles y no son menos explicables que la invernación de animales aún ellos están limitados a disminuir nuestra atención del más normal y sincero problema de obtener firmeza emocional y bienestar psicológico felizmente la psicología moderna ofrece la llave para nuestro entendimiento del yoga los ejercicios de respiración y la regulación voluntaria de los músculos no requieren ninguna explicación lo necesita el problema más hondo de la psiquis y ya escribió un libro del yoga con una introducción completa y altamente ilustrativa el secreto de la flor de oro hardcore brace 1938 que no se debe confundir con el budista lotus evangelio especialmente las secciones dificultades encontradas entre los europeos tratando de entender el oriente y psicología moderna ofrecen posibilidades de comprensión en su yoga una evaluación científica madmillan 1937 ha trazado también un paralelo interesante en su capítulo yoga y psicoanálisis lo raro lo raro de este libro es que con Behanan un hindú nativo con sus ejercicios científicos en Toronto y Yale parece tener superioridad a su naturaleza y sangre hindú y sus ejercicios tempranos en Calcuta yo casi pienso que su acercamiento al yoga es más bien ejercicio universitario y por consiguiente es más trivial que el del espíritu continental según Young los lectores de la sección yoga del Bhagavad Gita deben haberse impresionado por el interés que concierne a la vida subconsciente el énfasis abrumador en la subconsciencia y la dependencia del discípulo del yoga frente al gurú o maestro espiritual son puntos similares con el psicoanálisis práctico el yoga puede ser enseñado únicamente con seguridad por contacto directo con un maestro advierte Swami Vivekananda cuando llegamos al análisis del espíritu mismo únicamente la psicología moderna nos hace comprensible la doctrina el proceso de destrucción del espíritu shita para salvar el alma purusha puede entenderse únicamente con términos psicológicos la mente la mente con sus incrustaciones de afectos sensitivos que el yoga enseña como obstáculos para nuestra visión del alma ulterior no es más que el sepulcro de la primordial vida inoportuna que nos ha demostrado aquella psicología la doctrina del renacimiento no es más que la supervivencia en individualidades de una raza superpersonal o de herencia colectiva filogenéticamente adquirida la naturaleza impersonal y colectiva de estas fuerzas primordiales es aparentemente la misma que la de la inconsciencia colectiva según Jung finalmente la urgencia por la liberación es lo que Freud ha llamado negativamente el instinto de la muerte lo contrario de instinto vital muy inexactamente ilustrado yo pienso en el sadismo y en el masoquismo Freud dice muy correctamente sobre la subconsciencia lo siguiente impulsos instintivos existen independientemente lado a lado y están exentos de contradicciones mentales en este sistema no hay negación ni incertidumbre ni variación graduada de certeza sus procesos son interminables no son mandados temporalmente ni alterados al pasar el tiempo en total no tienen relación ninguna con el tiempo son estas fuerzas tanto como el cuerpo las que deben quedar bajo control por la práctica del yoga también es importante señalar que las teorías psicoanalíticas igual que las teorías del yoga son especulativas y solo una parte de estas interpretaciones subjetivas son posibles de ser controladas con experimentos no tenemos ni siquiera el vocabulario de estos fenómenos ulteriores y cuando el psicoanálisis empieza a pescar en las profundidades de la psiquis está obligado a inventar términos que por su naturaleza son casi científicos hechuras términos como apuro de vivir y animus anima líbido forma de descarga de energía que por infortunio no puede ser medida en voltaje y aquella falaz espiritual individualidad llamada eros la psicología hindú budista y no budista abunda en estos términos se dice que hay un vocabulario psicológico más extenso en sánscrito y palí que en todos los idiomas modernos juntos por ejemplo véase la tabla de los 89 conocimientos interiores en la traducción del budismo por henry c warren john dice todavía no hemos reconocido claramente el hecho de que la teosofía del oeste es una imitación del carácter de aficionados del este nosotros recién nos acordamos de nuevo de la astrología y esto para los orientales es el pan de todos los días nuestros estudios de la vida sexual de origen bienes e inglés son iguales o superiores sobre el sujeto en la enseñanza hindú los textos orientales de diez siglos de edad nos introducen al relativismo filosófico mientras que la idea del indeterminación nuevamente brota en el oeste equiparando la base de la ciencia china richard wilhelm me ha demostrado justamente que cierto proceso complicado descubierto por psicología analítica es conocido y descrito en antiguos textos chinos el psicoanálisis mismo y los rasgos del pensamiento a que da origen seguramente un distinto desarrollo occidental son solamente intentos de un comienzo comparado con lo que es un arte inmemorial en el oriente yo no puedo hacer mejor que citar a Swami Vivekananda por su naturaleza y carácter de disciplina yoga miles de años se ha estudiado investigado y vulgarizado todo principio de las facultades religiosas del hombre han sido analizados y el resultado práctico es la ciencia del raja yoga ella declara que cada hombre es sólo un conducto para el océano infinito del saber y del poder que están más allá de la especie humana enseña que deseos y ambiciones están en el hombre y que el poder del esfuerzo está también en el hombre y siempre donde y cuando un deseo una ambición un rezo hayan sido cumplidos de este magazine infinito de donde proviene tal ayuda y no de un ser sobrenatural la idea de seres sobrenaturales puede despertar hasta cierto punto el poder de acción en el hombre pero trae consigo cierto decaimiento espiritual trae dependencia trae miedo trae superstición degenera en creencia espantosa en la debilidad natural del hombre no hay allí algo sobrenatural dice el yogui pero hay allí en la naturaleza manifestaciones groseras y sutiles las sutiles son las causas las groseras los efectos las manifestaciones groseras pueden ser fácilmente percibidas por los sentidos no así las sutiles la práctica del raja yoga guiará hacia la adquisición de las más sutiles percepciones los aforismos yogas de patanjali constituyen el clásico libro de texto del yoga reconocido por todas las escuelas como la más alta autoridad sobre el asunto fue escrito de acuerdo con el profesor j.h. woods en los siglos cuarto y quinto de nuestra era en este texto completo sin comentarios con un breve vistazo puede obtenerse el contenido de la enseñanza yoga yo empleé la libre y fácilmente inteligible traducción del Swami Vivekananda y los que se interesen debieran leer sus comentarios raja yoga ramakrishna vive cananda centro en new york del año 1939 el comentario clásico y explicación del comentario junto con la erudida traducción del profesor james hogton woods sobre el texto del sistema yoga de patanjali harvard oriental series volumen 17 debiera ser consultado por espíritus académicos el profesor woods parece dirigirse hacia el lado erudito sus orígenes de ideas poderosas son traducidas por Vivekananda como bien conocido su relación predicada bicalpa es simplemente la sucesiva ilusión verbal y memoria es no aplicar su recticiamente de repente a un objeto experimentado significa según el hindú maestro del yoga memoria es cuando los objetos percibidos no se deslizan al mismo tiempo creo que no adicción es más inglés que sin pasión y egoísmo mejor que sentir personalidad no diferenciado conocimiento interior puede ser etimológicamente más exacto que ignorancia por por la interpretación de avidia pero lo importante es que una palabra hindú habla al hindú pues el significado etimológico es siempre alterado por el sentido corriente cuyo uso ha adquirido una breve pero clara explicación del misticismo yoga se puede encontrar en misticismo por S.N. Dasgupta Open Court con una lúcida introducción al pensamiento hindú en general junto al mismo autor de la difícil y erudita historia de la filosofía hindú yo he proveído los títulos seccionales para conveniencia del lector dice el autor del libro paz para todos así se concluye esta serie número ocho del audiolibro titulado sabiduría hindú libro que fue escrito por Lin Yutan nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad para dar seguimiento a estos interesantes audiolibros si aún no te has suscrito al canal de curiosidades de Anadis dale click si estás interesado en esta clase de audiolibros y temas que se transcriben en este canal hasta pronto amigos sean felices o o o o o o o